Me da mucho gusto que una unidad de medida relacionada con la velocidad de la luz lleve tu apellido. ¿Podrías explicarnos qué es y qué relación tiene con la serie de Star Trek? Bueno, yo siempre he sido fanático de la ciencia ficción. Me gusta mucho la televisión y la literatura y el cine relacionado con la ciencia ficción. En la ciencia ficción, las naves espaciales, si uno ve Viaje a las Estrellas o alguno de estos programas, siempre vean más rápido que la luz. Y sabemos, desde hace más de 100 años, que ir más rápido que la luz no se puede. Es una ley de la naturaleza, lo aprendimos a través de la relatividad de Einstein. Y eso siempre me ha decepcionado un poquito, desilusionado un poquito. Entonces, en el doctorado se me ocurrió una idea de cómo quizá podríamos hacer trampa y cómo podríamos viajar más rápido que la luz sin violar la relatividad de Einstein. Y para eso utilizo una idea que también es de Einstein, es una cosa que se llama relatividad general. La relatividad general es la teoría moderna de la gravedad. Y es la que nos dice que la gravedad simplemente es una manifestación de la geometría del espacio y del tiempo. La gravedad es una curvatura del espacio y del tiempo. Los planetas giran alrededor del sol no porque sientan una fuerza de gravedad debida al sol, sino porque la presencia del sol deforma el espacio a su alrededor. Y en este espacio deformado, los planetas siguen trayectorias curvas. Esta es la teoría de la relatividad general y tiene muchas, muchas consecuencias, como los agujeros negros, por ejemplo, pero una de sus consecuencias también es la expansión del universo. Desde hace también aproximadamente 100 años sabemos que el universo se expande. Las galaxias se alejan de nosotros y mientras más lejos de nosotros estén, más rápido se alejan. Esta expansión del universo, desde el punto de vista de la relatividad general, no es simplemente pensar que aquí hubo una explosión y todo salió volando. Esto no es así como funciona. La expansión del universo, lo que está ocurriendo es que el espacio entre las galaxias se está estirando. Esta es una deformación del espacio. El espacio se estira, un poco como las camas elásticas en las que brincan los niños. Si uno se imagina esta cama elástica y hay gente a los alrededores y empieza a tirar la cama elástica, se estira. Si yo dibujo estrellitas ahí y alguien la jala de lejos, las estrellitas se alejan unas de otras, pero siguen donde las pinté. No se movieron del punto en el que las pinté en la cama elástica, pero se alejan porque la cama se está estirando. Es lo mismo que ocurre en la expansión del universo. El espacio se estira. Esta idea es una idea muy vieja, es una idea que tiene 100 años, pero lo que a mí se me ocurrió fue, bueno, si el espacio se puede estirar, y la teoría permite que se estire el espacio, ¿por qué en lugar de estirar todo el universo, no pensamos en estirar una región pequeña del espacio? ¿Qué podríamos, por ejemplo, pensar en que se estira o se expande el espacio detrás de esta silla? ¿Qué podríamos ver? ¿Qué podrías ver? ¿Qué podrías ver? ¿Qué podrías ver?